Este poema se llama Fingir es mazo cansado En el siglo XVIII conseguimos derechos entreiguales en el siglo XIX laborales y en el siglo XXI hemos perdido el derecho a estar tristes No lo he oído en las noticias No lo veo en las pancartas ¿Dónde está la gente gritando en las plazas? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie está triste? Vivimos en la sociedad del fingir del parecer, del pretender, pero no ser Tienes que tener un trabajo donde te realices y cotices, donde no te mueras de hambre Tener tiempo para ti, para un café, para el arte En tu familia todos parecen necesitarte Amigos con quien ir a un festi Amigos a quien llorarles, folla amigos Novio estable, toda la vez e irrenunciable Y mientras Miles de estímulos volando por todas partes ¿Fuiste al festival? ¿Has probado el nuevo bar? Tía, menuda fiesta La próxima te tienes que apuntar Vaya libro, vas a flipar Con este podcast vas a petar El país o el confidencial Iglesias o Abascal Ayer acabé con el first Con este son cinco idiomas los que tengo ya Y eso, que no ha abierto ni Instagram ¿Cómo se puede tener la tripa hacia adentro? Esa gente no tiene intestino Cada vez que me mira al espejo me veo el culo más caído Vaya falda Pero ni dinero ni esas piernas Así que no me flipo Joder, vaya poema Ojalá tener ese estilo Cada vez que respiro La gente ha viajado a otro sitio Esta semana no he salido No sé quién está en el cine Mr. Wonderful ha sacado otra frase Me juego el cuello a que me deprime Otra foto en el gimnasio Joder, debería ir Mira Marisa Erasmus Juan de Interrail Yo debería hacer algo Pero no tengo tiempo ni para vivir Todo el mundo parece feliz Todo el mundo pretende fingirse El más guapo El más listo El más fiestero Navegar en esos barcos de la gente Con dinero Ser el más alto El más progre Más flaco Más certero Más interesante Más esperante Más intenso Más entero Pero por qué nadie está triste Yo solo quiero cinco minutos en el sofá Y poder llorar sin sentirme mal Gracias Gracias Gracias